Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo he comido entero Tu puta grita, mani, casi llego Mal como todo, le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí, si no nos conocemos Siempre que salgo es capo de la pude Siempre voy fresco, bitch, y quieren money Estoy quemando caramelo con honey En mi bebida veo muchos colores Esos blancos no lo están sumando Rindo a mi estilo, chico, estoy al mando Todos mis cinco putas ya no están jugando Mejor ten cuidado si te están mirando Ellos ya no pueden ubicarme Si te tengo enfrente voy a dispararte Me eligieron solo para ser un gunter Gracias a esa mierda ya pude apartarme Falta otra, pero me quieren probar Los rotos de chico no me va a temblar El calibre grueso te va a traspasar Necesitamos la mierda, fuego a que le dan Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo he comido entero Tu puta grita manica si llego Tan como todo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mi si no nos conocemos Me gustan los raros y los lampos Me gustan los raros y los lampos En el cuello escuchigan los rampos Me acuerdo en ese acuerdo de sus labios Me tiro en el pecho nunca sabes cuándo Con mis clicas no somos ni diez Del ciego que llevo no puedo ni ver En ese culo no vuelvo a caer Me gustan los raros de chico Lembo, lembo, todo mi negro en el bando Lembo, lembo, todo mi negro en el bando Lembo, lembo, todo mi negro en el bando Bando, bando, sabes que sí Demasiado drip, estoy mojando el party Después del party, vamo' hasta el party Estoy fumando, saque, baby, no money A 300, baby, soy un bugatti Ya tú sabes, Dubai drippin' like, wow Ya tú sabes, baby, lo mojotó Tu puta se puso cerca y rebaló Le puse par de líneas y se regaló Baby, run, run, como Usain Bolt Dubai drip, drip, drippin' like, wow Baby, tú querías matarme sin glow Baby, Dubai está matando sin glow Baby, yo soy que mejor te chingo Si no me escapo, pues me quedo loco Baby, yo estoy enamorado de tu toto Mucha calle, baby, somos nosotros ¿Para qué hablar cuando habla el dinero? Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo ha comido entero Tu puta grita, mami, que así llego Da como todo, le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí si no nos conocemos No hables de mí si no nos conocemos No hables de mí si no nos conocemos